A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla, Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico mensual elaborado para el día 2 de enero del año 2023. Queremos aprovechar la ocasión para agradecerles el acompañamiento durante todo este año 2022 y desearles un feliz año 2023. A continuación, les presentamos nuestra tabla de cambios mensuales al cierre del mes respectivo, incluyendo la variación acumulada. Complementamos nuestro informe técnico entregando la tabla de seguimiento mensual para la tendencia de algunas de las acciones listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, donde los cambios más relevantes al finalizar el mes de diciembre se presentan en este marco de tiempo en la acción de Bancolombia Ordinaria y en el mismo periodo de tiempo para la acción de Preferencial Bancolombia. Como ya es habitual en los diferentes marcos de tiempo, entregamos algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y recuerden que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe mensual anterior. Damos inicio a nuestro último informe técnico mensual para el año 2022 con la acción de Bancolombia Ordinaria que rompe su estructura bajista en este marco de tiempo, su primera zona de soporte quedaría demarcada en los 35.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 45.000 pesos. Para este marco de tiempo mensual se establece una estructura lateral. Proseguimos este informe con la acción de Preferencial Bancolombia que abandona su desplazamiento bajista en este marco de tiempo, soporte quedaría ubicado en los 30.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los 35.000 pesos. Para este marco de tiempo se establece una estructura lateral. Por su parte el índice MSCI Colcap que no presenta muchos cambios en el panorama técnico y completa tres meses en puerta de la demanda, su primer nivel de soporte estaría ubicado en los 1.100 puntos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo y una resistencia cercana a los 1.300 puntos. Para su periodo mensual se mantiene una tendencia lateral. La acción del Banco de Bogotá que ya completa dos meses en puerta de la demanda, incluso mostrando una importante recuperación, su primera resistencia estaría ubicada en los 40.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este periodo de tiempo y un soporte ubicado en los 30.000 pesos, el cual se configura en los últimos meses demarcado por estas velas yuxtapuestas. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción de la BBC que ya completa dos meses en puerta de la oferta, establece una resistencia técnica mensual ubicada en los 8.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y como la acción cierra en mínimos históricos en este marco de tiempo, aún no presenta niveles de soporte. Para este periodo mensual se mantiene la tendencia bajista. La acción de Celsia que establece un soporte técnico mensual ubicado en los 2.680 pesos, este nivel que vemos en esta zona, de presentarse la ruptura de este nivel técnico, el siguiente nivel estaría ubicado en los 2.500 pesos. En cuanto a su primera resistencia para este marco de tiempo, estaría demarcada en los 3.000 pesos. El activo podría configurar una formación inferior doble o doble piso, pero para ejecutarla debería ubicarse en niveles superiores a los 3.000 pesos. En su marco de tiempo mensual se mantiene la tendencia bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que ya completa dos meses en puerta de la demanda, soporte técnico estaría ubicado en los 3.300 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este periodo de tiempo, y una resistencia ubicada en los 4.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual se mantiene una tendencia lateral. La acción de Canacol, con una resistencia para este periodo de tiempo ubicada en los 8.000 pesos, y una zona de soporte cercana a los 6.000 pesos, que incluso queda demarcada con la sombra de esta vela. Para su marco de tiempo mensual se mantiene la tendencia bajista. Proseguimos nuestro informe técnico con la acción de Corfi Colombiana Ordinaria, que ya completa cuatro meses en puerta de la oferta, y vamos a utilizar el índice de fuerza relativa para mirar los niveles de sobreventa que presenta actualmente la acción en este marco de tiempo. Su primera zona de soporte quedaría ubicada en los 15.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y una resistencia cercana a los 18.000 pesos, que se establece por estas dos velas juxtapuestas. Para su marco de tiempo mensual continúa la tendencia bajista. Reiteramos que el índice de fuerza relativa se encuentra ubicado en niveles de sobreventa. Por su parte, la acción de Ecopetrol, con un soporte técnico ubicado en los 2.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 2.500 pesos. Lo que antes fue su zona de soporte se ha convertido ahora en un nivel de resistencia técnico. En este marco de tiempo continúa con el desplazamiento lateral. La acción de ETB, donde la oferta vuelve a retomar el control y establece una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 120 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los 100 pesos. Para su marco de tiempo mensual se mantiene la tendencia bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con un soporte técnico cercano a los 1.600 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y una resistencia ubicada en los 1.800 pesos, este nivel que se configura en los últimos meses. El activo podría estructurar una formación inferior doble o doble piso, pero para ejecutarla debería ubicarse en niveles superiores a los 2.800 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia bajista. La acción del Grupo Bolívar, donde la oferta vuelve a retomar el control, resistencia técnica mensual ubicada en los 65.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 46.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual se mantiene la tendencia bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que ya completa dos meses en puerta de la oferta, soporte técnico quedaría ubicado en los 9.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 11.500 pesos, que se establece por las sombras de estas dos velas. Para su marco de tiempo mensual mantiene una tendencia bajista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que elabora una vela envolvente del mes inmediatamente anterior, soporte en este marco de tiempo estaría ubicado en los 35.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20 meses. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 48.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual se mantiene la tendencia alcista. La acción de ISAC establece un soporte técnico mensual ubicado en los 18.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 21.500 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene la tendencia bajista. La acción de Mineros, donde vamos a utilizar nuevamente el índice de fuerza relativa, que estaría ubicado en niveles de sobreventa según hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, su primera zona de soporte estaría ubicada en los 1.600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 2.200 pesos, que se establece por estas velas yuxtapuestas. Para su marco de tiempo mensual continúa la tendencia bajista. La acción del Grupo Nutresa, con un soporte técnico para este marco de tiempo ubicado en los 40.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ya muy cerca a su EMA de 20 meses. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría demarcada en los 60.000 pesos. Para este periodo mensual se mantiene la tendencia alcista. Proseguimos con la acción de Preferencia Laval, que presenta un soporte técnico mensual ubicado en los 500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 640 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, elaborando velas tipo Doji, y conserva su zona de soporte mensual ubicada en los 2.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 3.000 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene la tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con un soporte técnico mensual ubicado en los 12.000 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 14.000 pesos, que se establece por estas tres velas yuxtapuestas. Para este periodo mensual, continúa la tendencia bajista. Proseguimos nuestro informe técnico para este marco de tiempo con la acción de Preferencia Alta Vivienda, que presenta como soporte técnico para este periodo de tiempo los 25.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 30.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa la estructura lateral. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con un soporte técnico mensual ubicado en los 5.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 8.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa la estructura lateral. La acción de Preferencia Algrupo Sura, con un soporte técnico mensual ubicado en los 11.800 pesos, este nivel que configura el mercado en los últimos meses, y una zona de resistencia cercana a los 15.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. Para este marco de tiempo, continúa la estructura lateral. La acción de Promigas, con un soporte técnico para este marco de tiempo ubicado en los 4.180 pesos, este nivel que se ha formado en los últimos meses, y una zona de resistencia cercana a los 5.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. Finalizamos este informe técnico mensual con la acción de Terpel, que presenta un soporte ubicado en los 7.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, de presentarse la ruptura de este nivel técnico, el siguiente nivel estaría ubicado en los 7.000 pesos. En cuanto a su primera resistencia para este marco de tiempo, estaría ubicada en los 9.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo, se conserva la estructura lateral. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo